Bueno, primero que nada un gusto, de verdad un placer. Un personaje muy intenso, un personaje muy interesante. Javier, ¿a lo largo de los años ha cambiado su forma, ya sea en técnica o sentimental, de acercarse a un personaje como de este tamaño? Imagino que sí, imagino que la edad, la experiencia y el cansancio también de la edad hace que uno se tome las cosas con más tranquilidad y más perspectiva y más distancia. Lo cual no te hace peor actor, creo. Eso es mi teoría. Creo que el embuirse de la realidad de una ficción está muy bien y hay que meterse entero en esa ficción, pero luego hay que nadar a la orilla y dejar la ropa mojada y volver seco a casa y tener una vida. Porque no creo que eso te haga un mejor actor. No estar todo el día mojado, no creo que te haga un mejor actor. ¿Qué es lo más complicado ahora para Javier Bardem a la hora de enfrentar a un personaje? ¿O le dedica más tiempo? Yo creo que a lo que le dedico más tiempo es a la honestidad, cada vez a que haya menos ficción, menos manipulación, menos mentira, menos artificio. Pero también depende del personaje. Quiero decir, hay personajes que necesitan de ese artificio. Por ejemplo, el de Skyfall era un personaje artificioso en sí mismo, con lo cual el artificio forma parte de su construcción. Pero dentro de ahí tienes que buscar la honestidad y la verdad para que llegue al público. Y esa es la razón por la que me gusta hacer este trabajo, porque al final todo se resume al ser humano, al ser humano que hay detrás de cualquier personaje. Sea más construido o menos construido, ahí tiene que haber un ser humano para que nos llegue, nos toque, nos emocione. Se dice que es más difícil actuar de persona común y corriente, ¿no? Totalmente. Y este personaje es más simple. Él quería una persona que fuese simple en su pensamiento, en su forma de vivir la vida, simple en el sentido en que no es alguien complicado, ni demasiado matizado por el pensamiento, por la corrección o por el filtro del pensamiento. Era una persona más liberada, más orgánica en la interactuación con el otro, en la forma en que se expresa, más libre. Y eso lleva trabajo, porque te das cuenta de cuántas capas llevamos todos de protección. Ese trabajo lo hiciste con Asgard en ensayos, en trabajo de escritorio. ¿Cómo te gusta? Sí, ensayos. Él tuvo dos semanas de ensayos y nos ayudó mucho a entender el pasado de los personajes, crear ahí una situación común, una circunstancia común para todos. También conocer a tus compañeros y estar cómodos con ellos. Y luego, sí, yo tengo un acting coach, un maestro desde que tengo 20 años, que se llama Juan Carlos Coraza, que es mi maestro y amigo, y que él me ayuda y con el que he preparado todos mis personajes desde siempre. Y es una maravillosa compañía a la hora de preparar cualquier personaje, porque él me manda siempre dudas, propuestas, y hace que la cosa crezca y evolucione. Sé que me tengo que ir, pero una pregunta. Sé que estás haciendo entrevistas y todavía falta un inicio, pero ¿me podrías decir algo de la película que no le hayas contado a ningún periodista? No sé, creo que ya a estas alturas he contado todo lo que puedo contar. Tanto afuera como adentro, lo que tú digas que te ha pasado en la película. Bueno, yo creo que es una película que tiene un corazón muy intenso, pero hecho de una manera muy delicada. Y eso es una señal y un sello de Asgard Farhadi. Hay intensidad, hay emoción, hay un conflicto muy fuerte, pero hecho de una manera tan natural y tan orgánica que sin darte cuenta te ves metido en un gran lío como espectador. Y eso me parece valiente, y sobre todo porque habla de las personas. Al final, lo que habla de nosotros nos acerca más. Javier, muchas gracias por el regalo. Un placer y un gusto. Espero verte en México pronto. Ojalá. Otra vez. Un placer y un gusto.